Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal, pero si esta es su primera vez por aquí, mi nombre es Atalia. Como lo dice el título de este video, hoy vamos a estar probando por fin los muscas abilés. Esta es una reseña que me han pedido muchísimo, así que pues espero que el video les guste, que les sea de ayuda, si es así ya lo saben, déjenme manita arriba y suscríbanse si aún no lo hacen para que no se pierdan ninguna novedad de mi canal. Ok, pues hace no mucho, Savile sacó estas nuevas espumas para peinar el pelo y pues me encanta que al parecer contienen sábila. Si ustedes ven mi canal, saben que ese ingrediente es uno de mis súper favoritos. Cuentan con dos presentaciones, este que contiene queratina y este otro con óleos de flores. Lo que voy a hacer el día de hoy es peinar mi cabello utilizando las dos espumas y pues al final vamos a ver si se parecen, si son diferentes. Esperemos que así sea porque de verdad que si funcionan como tengo en mente, creo que pueden ser increíbles. Ok, el costo aproximado de estas espumas es como de 40 pesos más o menos. A mí yo creo que eso fue lo que me costaron. Ok, vamos a comenzar con la de queratina. La botellita nos dice que contiene sábila y queratina, extra control. Mousse profesional con sábila que realza tu cabello dejándolo manejable y definido. No deja residuos. Además, su fórmula con queratina conocida por sus propiedades de elasticidad proporciona vitalidad a tu peinado eliminando el frizz. Su fórmula con ingredientes de origen natural te ayudan a cuidar tu cabello expuesto a la contaminación diaria. De igual forma, esta es la primera vez que yo peino mi pelo con las espumas, así que vamos a descubrir cómo funcionan juntos. Entonces quedamos que la de queratina va a prevenir el frizz y además por la sábila hidratar nuestro pelo. Vamos a conocer la textura. Huele rico. Tiene una fragancia dulce, muy parecida a las cremas para peinar. La textura del mousse es livianito. No es cremosito. Voy a dividir mi pelo por la mitad. Si se dieron cuenta, cuando yo utilizo espuma, me gusta primero aplicar una poquita cantidad como base y después aplicar otra bolita, ahora sí, para dar forma. Huele bien rico. Ahora vamos a ver cómo activa la onda. Bastante rápido. Muy bien. Tampoco la espuma se siente pegajosa cuando enrollas el dedo. Ahora pasando a los ingredientes de la espuma con queratina. Tenemos principalmente queratina hidrolizada, polvo del jugo de aloe vera y aceites esenciales. La aplicación de la espumita me gustó bastante porque cuando te la estás aplicando, al momento en que va secando, no se siente el pelo pegajoso. Ahora vamos a aplicar la espumita con óleos florales. Ok, pues esta espumita es la que es específicamente para un cabello rizado. La botella nos dice que contiene óleos florales y sábila. En la parte de atrás, sábile profesional con sábila. Realza tus rizos dejándolos manejables y definidos. Tampoco deja residuos. Contiene óleos florales que te dan una sensación de frescura y una increíble fragancia. Pues vamos a olerla. La textura seguramente es la misma, pero creo que la fragancia puede ser diferente, cosa que está bastante padre. Sí, huele diferente. Huele bien rico. Oigan, este también huele como a los geles. A vomitas de dulce, bien rico. Yo esperaba como que una fragancia totalmente floral. Que personalmente no creo que me hubiera gustado mucho. Ay, pero este perfume a dulce es riquísimo. En cuanto a la aplicación, se siente bastante igual a la otra. Y es que yo de verdad estoy obsesionada con los geles de sábile por su fragancia. Así que el que esta espumita huela a gomitas de dulce me fascina. Oigan, pues sábile realmente le echa ganas a sus fragancias, ¿eh? La espumita con queratina también huele rico, pero como les digo, esa huele más como a las cremas para peinage. Que de igual modo me gusta el perfume, pero yo definitivamente prefiero las gomitas de dulce. La espumita también activa la onda igual que en el otro lado. Quizá esta espumita con aceitito la sentí un poquitito más fuerte, como que con tantita más fijación. No sé si estoy loquita, pero como que yo la sentí más pesadita. O sea, no sabría explicarles como que la sensación al cien. La sientes más presente en el cabello. Perfecto. Y pues una vez que ya le di forma a mi pelo, creo que ya nada más me falta hablarles sobre la imagen de las botellas. Me gustó mucho que estas no tuvieran el rostro de una modelo, de alguna persona. A los niños siempre les he dicho que como que la imagen deshabilé, la verdad como que a mí no me parece tan atractiva. Pero lo que cuenta es lo de adentro y creo que son productos que valen muchísimo la pena y pues lo mejor de todo es que son súper, súper accesibles. Creo que la imagen de las botellas sí puede ser muchísimo mejor, pero... Pero esta está bien. Oigan, y yo casi se me andaba olvidando compartirles los ingredientes del mousse para cabello rizado. Tenemos principalmente polvo del jugo de aloe vera, extracto de jazmín, angélica, sauce blanco y aceites esenciales también. Y para conocer el resultado final ya nada más falta que este pelo seque. Así que yo me voy a ir un ratito para que lo haga, pero ustedes no se vayan a ningún lado que yo estoy de regreso con el resultado final. Estoy de vuelta, así es como quedó el cabello. Creo que en esta ocasión las espumas sí brindan un resultado totalmente diferente. Ay, eso está bastante padre porque creo que se adaptan muy bien a distintos tipos de cabello y de gustos, necesidades. Por ejemplo, de la mano utilicé la de queratina. Creo que es un producto que controla más el volumen, te deja el pelo muy suave. Por otro lado, donde utilicé la espumita con aceites, como que noté que gracias a la secadora como que sostenía el volumen, la forma un poquito más arriba. Ya ven que les decía que con la de flores como que sentí un poquito más de fijación. Entonces no sé si realmente se alcance a notar frente a cámara, pero yo sí siento en cuanto a textura como que este lado más suavizado y este otro como que con más cuerpo, más volumen. Con ambos productos creo que también podría venir súper bien agregar una cremita hidratante para como que dar ese efecto de cabello jugosito, como que más, no sé, como que más hidratadito. Ambos productos creo que como único producto para peinarte funcionan muy bien, te brindan fijación e hidratación, pero sí siento que como para darte ese efecto jugosito, si agregas una cremita para peinar hidratante, creo que también te gustaría muchísimo. Mi favorito definitivamente fue el de óleos florales para cabello rizado, desde el aroma a la aplicación, el resultado como que con más volumen. También me gusta un poquito más. El de queratina también está bastante padre, si tú buscas controlar ese volumen, creo que te puede gustar también. A estas espumas yo les doy cinco estrellitas, en mi opinión, son productos bastante balanceados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no te brindan un exceso de fijación y te dejan el pelo como que muy crujiente, ni tampoco parece que no te hayas puesto nada. Siento yo que estas espumas se mantienen en un nivel de fijación ligero y eso a mí me gusta porque cuando yo utilizo espumas, pues realmente es para agregar un toque extra de fijación. Muy pocas veces yo las utilizo como único producto, pero si tú estás buscando una espuma para definir hidratar, creo que estas hacen un muy buen trabajo. Chicas, chicos, pues por mi parte esto sería todo. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Por favor no olviden comentar, suscribirse y visitarme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.